pero viene siendo lo mismo para lo que llegamos a nueva york en los años 60 y al inicio de los años 70 todo era mucho más difícil qué merengue se escuchaba aquí la duque dijo que ángel viloria pero también entró sonaba uno mucho que se llamaba se llama dominica y el mismo yo yito cabrera teníamos un marín que es muy pero muy rico muy bueno primitivo santos pero luica laf también y sus alegres dominicanos pero oigan bien el merengue tenía dos cosas que no lo dejaban crecer en estudio 84 había un dueño de la discoteca que se llamaba ruperto roberto sin embargo él ponía esos grupitos baratos y un día encontró a su esposa oyendo un merengue creo que era de joven y ventura le metió una trompada y le rompió radio y lo de alvarito ortiz en la 157 y bro y eso daba pena el trato el trato que recibió el artista dominicano yo traje aquí a pedido de ya que núñez de rico mi gran amigo de paz de cáncer a su esposa sonia silvestre no me cerraron la puerta a mí se la cerraron a ella dijeron que era comunista no la pude presentar en ninguna club tengo el testigo que me acompañó mucho en eso a ese gran locutor dominicano que estaba en radio de guado el santiago daniel salida bueno me tuve que ir a todas las iglesias a presentar a su esposa todo fue bien pero qué pasa que viene por un error de grabación víctor y lizari con un merengue que grabó era un poquito acelerado y eso fue lo que le gustó la gente qué pasa se entera se entera de eso uno que viene emergiendo fuerte 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 un frío valga el frío valga vino con una fuerza increíble y yo digo bueno pero tenemos el tenemos el problema de que no hay una casa del merengue en nueva york y los promotores cubanos puertorriqueños pero que no querían entonces yo digo bueno pero yo fui conseguí el laudo frente al medical center y logré que también me dieran los derechos de bebida pero yo no tenía licencia entonces me hace el guayón y pacheco y digo bueno porque el merengue necesita también una mezcla que es lo que le llaman salsa le llama salsa salsa rengue de mezclar el merengue con la salsa pero pacheco que ese gran dominicano que por cierto el viernes voy a pasar mi día con él estaba más pegado que no había tocado en el alto manhattan creían que era cubano entonces yo traje a lo hizo valle que de moca no había tocado en la capital y sin embargo viene a nueva york sin tocar en la capital porque pegó un merengue aquí bueno y ustedes saben se fue la luz todo ese tipo de cosas entonces lo pongo con rafael colón lo hizo valle y yo ni pacheco en el auto oiga lo que le voy a decir y la promoción decía por primera vez en el alto manhattan y pacheco y usted puede llevar su propia bebida a la mierda a la mierda cuatro gente en una mesa yo no tenía un chivarrigal un remy martin un etiqueta negra óyeme y eso pegó y eso me comenzó a dar un poquito de fuerza entonces yo digo bueno yo no soy promotor y mucho menos empresario estoy aprendiendo entonces bueno Wilfrido a veces tocaba en cuatro lugares sobre todo eso pasa día a los domingos cuando había una boda un sábado ese tipo de cosas y comienza uno a bregar con el merengue pero de ahí fue un tiempo un poco un comienzo difícil uno sigue trayendo los artistas dominicanos merengue siempre y uno fue ahorrando unos chelitos ahí entonces conseguí el estudio 84 ahí es que digo de verdad digo bueno déjame hacer un estudio que vamos a hacer aquí vamos vamos a ponerle un nombre que no nos identifique tanto con la dominicanidad sino estudio 84 el caballo de el merengue entonces digo bueno vamos a seguir trabajando pero vamos a hacer el primer carnaval del merengue entonces llevo con Raffi Mercado el primer festival del merengue a Radio City yo todavía no tenía el nombre como para conseguir ese escenario y y conseguimos Radio City después de ahí con Raffi hacemos alguna cosa junta tanto cuando yo ponía el merengue cuando él ponía la salsa y nos llevábamos bien fue un empresario respetable y hay que sacar había que quitar después de él y yo nos quedamos con el control de la plaza en Nueva York hacemos el primer carnaval del merengue Raffi se sale porque se queda con su salsa y yo presento el segundo en el carnequijol oigan por donde va el merengue Radio City y el carnequijol la gente no se imagina lo que es el carnequijol protocolalmente hablando lo primero y se hicieron 15 carnavales del merengue consecutivo que significa eso el merengue vistió sus mejores galas en el Radio City en el carnequijol en el Lincoln Center en el Teatro Beacon en el Paramount en el Maison de Wargarden el trabajo de un promotor de disco y de un promotor de espectáculo tienen que ir en la misma dirección no así no ahí mellizo ahí tu programa vamos a hablar del negocio del merengue porque eso es una industria un negocio cualquiera tu programa la visita de Arama y Camilo con la salida del disco cuando sale el disco tú no puedes irte antes del disco si el disco sale en mayo o en junio tú tienes que programarte para septiembre o octubre el promotor no puede enamorarse de un artista el promotor yo era un empresario yo no era un aficionado del arte yo era un empresario del arte yo le decía a los artistas tiene que tiene que estar sonando tiene que estar caliente para que podamos hacer negocio tenía que decirle tenía que decirle la verdad pero que pasa al tu vestir el merengue de ala en esos escenarios tan grandes después de esos espectáculos bailables en Roseland que tenían que ir los bomberos porque habían más de 5 mil personas quien iba a pensar que 50 años atrás íbamos a hacer un baile de merengue en el estudio 54 en Tantown entonces si tú haces buenos espectáculos tú buscas un buen día tú tienes una buena promoción tú dices bueno el ritmo se está elevando se está elevando se está elevando ¿por qué? porque había otro obstáculo que nosotros teníamos los merengueros la industria más grande del disco que hubo latino fue la afania eso es indiscutible cuando no estaba pegado Willy Colón estaba pegado cuando no estaba Rubén Blake estaba Pacheco cuando estaba Celia Cruz estaba Imai Rivera óyeme estaba Barreto toda la salsa el gran combo entonces ¿qué teníamos nosotros que hacer? ya estamos hablando de bien inicio finales del 70 de los 70 inicio del merengue vamos a liarnos a nuestros hermanos que son los salseros dos y dos o dos grandes merengueros un salsero bueno eso era lo mismo ahora siempre el merengue porque era mi industria y era mi línea yo no me metí nunca con Rafa ni él conmigo no, no, no espérate eso es respetable viene un artista de salsa que quiere que yo lo represente no, yo no puedo eso dice Rafa y me cabe después emerge Lazaro Letalga vino fuerte entonces todo eso todo eso se logra con la unión y no enamorarse del artista sino de lo que puede llevar mucho público a un espectáculo los carnavales del merengue fueron los eventos de más éxito en el año 86 tuvimos que hacer tres tres carnavales en merengue consecutivo y fue transmitido en vivo a Santo Domingo Puerto de Antilla cuando eso estaba Leónel Almontera que se llamaba pero se transmitió diferido ese mismo día Panamá Colombia Venezuela muchos países bueno entonces ya Wilfrido que viene internacionalizando más el merengue y viene Arami Camilo Bonicepeda Jochi Hernández Rey Polanco me parece Alex Bueno Fernandito Villalona bueno entonces en el 86 yo digo bueno vamos a hacer una combinación para poder hacerle algo grande sobre todo vía satélite que eso le da mucha fuerza al 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 género vamos a poner el merengue viejo vamos a ponerlo así Jory Ventura y Fernandito pero estaba Arami Camilo Jochi Hernández el Zafiro eso fue eso fue y fueron todos entonces eso hizo que el merengue fuera llamado por Oscar de la Renta Oscar de la Renta me dice Tejera yo voy a me voy a convertir en el primer extranjero en abrir mi línea de productos en París y quiero llevar una horqueta de merengue que era donde quiera que tenía un evento ese fue se fue yo quiero llevar a Jory Ventura o uno de esos digo pero voy a buscar pero no vamos a bregar con vida y esto es muy rápido y yo necesito estar ahí necesito sacar tres días para que no voy a hacer una cosa antes de tocar se me quedó un par de músicos y digo mira vamos vamos a ir como esa gente y digo yo y para quien en París mira en la discoteca más sin de París del centro de París y digo ¿quién es lo que van? O Paloma Picasso y Bessalore y los condes se sabe como son los condes verdad con los sombreros y una bota por aspecto de un negro todo igual no preparate vamos a llevar un grupito que hay en Nueva York que baila muy bien adelante hay un morenito de muchachita rubia estriban ¿lo conocen o no? ¿se acuerdan? sí claro sí ¿tú estás seguro? yo se lo voy a llevar ese hombre hizo un desfile ahí a bordo de un barco yo no puedo describir lo que son venezolores pero cuando nos toca la noche de la fiesta bailaron merengue bailaron como tres se cansan bueno poco después como a los dos meses me llaman de la Casa Blanca y me dicen que yo me quieren contratar para un evento de merengue porque era la despedida de Javier Pérez de Cuellar primer secretario general de las Naciones Unidas de habla hispana entonces que ese evento iba el presidente Bush padre con su esposa y que el presidente de Estados Unidos el presidente Bush invitó a los reyes a España a Sofía y Juan Carlos no sé y que usted no no que usted organice el evento y que usted me va a cobrar bueno yo le voy a decir lo siguiente yo voy a llevar a un artista que se llama Fernandito Villaluna y donde en el hotel Plaza de Nueva York 59 y se entra el pal tuvimos dos años discutiendo más o menos discutiendo los pormenores de la presentación porque ellos querían que yo cobrara y yo les decía que no que yo era una persona que había contenido en parte con la cultura el deporte y el arte de Nueva York y que yo no yo no podía cobrar que yo era un que yo había que yo era un inmigrante bueno y entonces que se puede hacer y bueno mire yo quiero que ustedes me den crédito en el programa esto es el merengue este es el merengue este es el merengue este es el merengue ahí está el presidente Bush los reyes de España abierto el territorio y mi nombre abajo como productor José Tejeda ¿qué año? ¿qué año? no le vaya a quedar la razón es el 98 ahí está detallado ¿qué es lo que es el programa? bueno comienza a sonar el merengue y entonces me llamo Ricardo la renta y me dice mira hay una viene el GC de Hollywood hay una gala oídese bien no es el Lincoln Center como dijo Arami es el de ópera que está al lado del Lincoln Center el metropolitano de Nueva York la gala de primavera y quiero que aunque tú llevas algo de merengue y yo digo bueno yo voy a yo voy a llevar una orqueta se llama Aramis Camilo vamos al Lincoln Center eso estaba así y cuando llegara mi Camilo la no se había visto que en la música latina el New York Times hiciera una página completa a ocho columnas hablando de la música de una música latina fue el merengue Oscar de la Renta el equipo de Grace Kelly Henry Kessinger ese hombre estaba más pegado que todos los coleteros juntos el negociador de la paz el rey Ranieri ahora bien ahora bien el presidente de American Express que pasa que cuando entra Aramis con ese sombrero y un batón lo dice el New York Times para el que lo quiera venir a leer se comenzaron a quitar las prendas porque pensaban que era un atraco es aquí que está es aquí que está es aquí que está me voy a dar la copia para que lo vean porque no quiero duda de eso pero que pasa que cuando este hombre está tocando ya cuando comienza a tocar ven que es otra cosa el perro llevaba dos uniformes y se yo mismo no sabía que llevaba dos yo lo jugo con un uniforme pero él se fue quitando la camisa la camisa y abajo se veía otro ahí fue que bailaron ahí fue que bailaron y eso fue bueno pues esas son las cosas que yo digo que internacionalizaron nuestro merengue nuestro ritmo el merengue es lo mismo pero el empresario si es empresario no es promotor y si es promotor no es empresario el el promotor es que te busca cualquier cosa un baile se puede ganar un por ciento yo no acepté yo tenía el noventa yo representé el noventa por ciento de los merengueros de los merengueros el noventa no podía tener el cien porque no cuentan juntos pelean y el rinoceronte y el toque de clase uno nombra ya ustedes saben entonces pero yo no acepté nunca ni siquiera Luis Miguel le acepté que me pagaran una comisión yo contrataba los santistas dominicanos ustedes lo pueden decir desde que llegaban al aeropuerto vienen de un país que no hay dólares un sobre para cada músico ¿sí o no? sí aprendí que al artista hay que pagarle su cuarto ahí si le queda cada día uno se corre la voz y te mueres tú estás muerto ahí mismo lo primero es el dinero del artista la promoción de un buen espectáculo la promoción del artista traerlo cuando está en demanda mercadeo si hay un espectáculo y se llena triunfó el artista pero si hay un espectáculo que fracasa el promotor tiene la culpa la culpa del promotor hay un día que la gente no sale tú puedes presentarlo mejor ahí no fue la gente entonces ¿qué tiene que hacer un empresario? llevar a los artistas a los lugares donde pueda ir todo el mundo pero que te caché de prestigio escenario de fama como los que ya hemos mencionado no hay un maíz no hay dos maíz sobre Cuba LaGarden en el mundo eso no es verdad no hay dos Radio City no es verdad tampoco no hay dos Lincoln Center lo mejor está aquí en Nueva York el que triunfa en Nueva York triunfa en cualquier parte del mundo el merengue es el mismo hace falta que vengan empresarios y digan por aquí es que vamos por aquí es que vamos la gente va a asistir si la combinación es buena el lugar es bueno la promoción es buena la gente va y paga pero no le podemos echar la culpa al género el merengue no tiene la culpa viene siendo lo mismo ¿cuál es la escuela del tipo de artista nuestro de nuestros países? de habla hispana ¿sabes cuál es la escuela? si eres cantante es la escuela tuya si tú eres conguero la percusión los cueros son esa es tu escuela o tus instrumentos pero de ahí que lo que hace falta en Nueva York verdaderamente son gente seria gente responsable cuando yo se le pido el 84 vino un empresario que me hacía toda la fiesta para allá por New Jersey yo a veces tenía 14 espectáculos en una noche y los 14 eran de merengue y todos se llenaban y me dice ah pero tú vas a hacer el estudio 84 mira ten cuidado porque ahí está Harlem tú vas a fracasar tú vas a perder tu dinero bueno lo voy a perder con gusto miren lo que fue el estudio 84 yo compré las pegas eran mías lo que pasa es que yo se las compré a Cachita Cachita ¿cuánto es? ¿tanto? trocadero ¿cómo es trocadero? ¿cuánto tú? Cachita era la dueña ¿cachita cuánto es tanto? Cachita y Mario ¿cuándo tú tienes el contrato? me dice mañana digo no hazlo en dos días para yo leerlo bien pero no lo haga muy largo por lo importante es que tú me des la llave esté claro y que yo te dé los cuartos ¿cómo lo quieren efectivo? digo no yo te voy a traer un cheque del banco pero fueron unos clientes míos digo del estudio 84 a comprármelo uno es amigo de César Valle que trabajaba conmigo párate y dice si es verdad o no fue de Wynn y me dice Tejeda yo te compro el 24 digo no yo no te inventa acabo de comprar esto ya tengo un ya tengo jarabito ahí arriba encaramado para para pero no 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 que yo te lo voy a comprar digo no bueno mira la oferta era buena la oferta fue buena y yo le dije bueno solamente quiero unas cosas de ustedes si es verdad que me quieren comprar yo compré las vegas porque yo necesito que el merengue tenga más casa donde el artista pueda tener comida y donde puedan tener presentaciones si ustedes me garantizan que eso va a ser de merengue yo se lo voy a vender no 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 pero si eso lo ve nosotros también cuando me hablaron le vi que me estaban hablando la verdad en el roto y eso fue las vegas inclusive ese nombre lo tengo yo registrado pero yo quise venir aquí esta noche no a dar una charla no a dar una conferencia quise venir aquí y decirle a ustedes que si los empresarios quieren hacer buen negocio tienen como hacerlo el que no no sepa mucho pueden aprenderlo pueden aprender miren esto aquí el alcalde y un servidor presentamos en la alcaldía de nueva york a la una a la doce del mediodía el primer concierto de merengue en la alcaldía de nueva york en la alcaldía en la alcaldía de nueva york en la alcaldía de nueva york es presidente de no presidente de la empresa de talento de la correalmente lo invita al primer concierto de merengue en la alcaldía viernes de siempre 5 de 1986 de 12 de el mediodía a 2 de la tarde en city hall plaza broadway y merengue en nueva york perfecto vamos a ver el de los presidentes bajo el patronaje del honorable presidente de los estados unidos y la señora george bush y su majestad el rey juan carlos primero y la reina sofía de españa el instituto hispánico presenta la medalla la gala de medalla de oro salud saludando a la nación hispana de aquí de la habla hispana aquí honrando al señor javier pérez de joyar secretario general de las naciones unidas nueve el 20 el 20 de noviembre del 1990 y 90 es 90 90 no no 90 a las 8 y media en el gran salón de gala del plaza de la ciudad de mayor José Tejeda director de entretenimiento quiero responder las preguntas que me quieran hacer las que ustedes quieran no hay selección de mi parte por aquí dime José muchas gracias por la cátedra es una tremenda cátedra quiero preguntarle en los tiempos que usted se se volvía como empresario el merengue la única competencia del merengue era la salsa en aquel entonces hoy en día el merengue tiene mucha competencia tenemos reggaetón tenemos la bachata tenemos la salsa está fuertísima de nuevo la balada tenemos de todo hay de todo creo usted que los riesgos no serían muy mayor de hacer lo que usted dice por ejemplo un empresario decir bueno vamos a meter la mano en el merengue porque la competencia de hoy en día es simplemente fuerte entonces por ejemplo una persona como yo con muchas inquietudes yo quisiera incursionar en eso pero también tengo miedo de perder mi chelito que hay que hay que embromar mucho para reunirlo tengo la inquietud pero quisiera una persona como usted cuál es su opinión ya no estamos compitiendo con un solo género tenemos como 10 géneros con los cuales hay gente para todo los gustos esa música que acaba de mencionar está bien pegada pero tiene un público casi diferente al público nosotros tenemos el merengue yo me tomé todos los riesgos del mundo el merengue tuvo 8 años consecutivos como el nero número 1 aquí en los 80 y te voy a decir algo cuando grababa un disco salía Frank y Rubicó una salsa erótica cuando llegó el muchachito hermoso de Puerto Rico y tú crees que yo no lo sentía y hay otro más el santiago ese fue que comenzó con las artes eróticas cuando ese tipo sacaba un disco yo como como comandante del merengue aquí en los de lloro y con todo mi grupo yo decía oye es que te daban a tumbarte oye esa gente no daba por aquí era aquí aquí sin embargo todo perduró entonces le respondía a Rami le respondía a Wilfrido le respondía a Bonicepeda le respondía a todo ese grupo y todos convivíamos y que el merengue tuvo una época aquí en Nueva York yo no sé si ahora es igual que los merengueros tocaban entre sitios el mismo día era un 6 ya yo le decía miren el público no aplaude discurso de un artista en escena el público aplaude las buenas actuaciones usted comienza a tocar buenas noches y vuelve y manca eso no es eso es eso es todas esas cosas el empresario tiene que enseñarse al artista una vez estaba Wilfrido pegado hasta lo último pero tenía un bolero que estaba pegado también de un biberón no sé y Frank Primercado me dice tengo el festival de la salsa de septiembre label day creo que usted va el frío valga yo siempre le decía lo que tenían lo que hace el tiempo que tenían en tarima que no se podían pasar y que subieran con lo mejor no sé qué diablo se lo metió ese día que arrancó con un bolero Manuel Valga yo le subes tú y le dieron los malos yo no voy a subir se perdió más nunca aprendió para siempre y así sucesivamente yo ni aventura Fernandito Fernandito era un imán de taquilla cuando Fernandito le dieron la visa la segunda vez que los americanos no lo querían aquí por lo que ustedes saben que no era por droga en sí era por el escándalo porque ahí no se no se condena al artista no se le prohíbe la entrada es la ley de escándalo público por ejemplo aquí hay un artista ahorita que nunca nunca le prohibieron la visa pero no salió en los periódicos ¿me explico? entonces cuando a Fernandito le dan la visa yo digo no yo tenía unos carnavales en merengue ahí la venta no estaba bien y le dieron la visa y digo no espérate yo quiero una foto contigo y la visa entonces busqué a Paquito Polito que eran mis voces comerciales y le hizo yo mismo yo mismo hacía mi publicidad lo escribía por fin le dieron la visa por fin le dieron la visa y viene el carnaval Fernando Villalona bueno cuando esos anuncios salen hoy al otro día yo llamo el Maison al departamento de Reading y digo ¿qué vendió? no me llamaron ellos a mí que nunca me habían llamado me dicen ¿qué es lo que pasa en los shows que tú tienes aquí? ¿cómo así? ¿qué es lo que está pasando? porque yo tengo el mismo tengo el elenco ahí ¿qué? no mira que se vendieron 82 mil dólares ayer en un día eso no lo sabe ¿cómo? digo si no pero mira lo que pasa le expliqué se vendieron los tres shows de una vez ahora yo supe tener carnavales en el merengue con 18 pulgadas de nieve ahora para ti y me llamaron me llamaron del Maison que que iba a pasar con los carnavales en el merengue van ah sí me dijeron que bueno te felicitamos y se hicieron los tres carnavales en el merengue tú después que tú tienes un dominio de la plaza de 20 espectáculos tú pegas 19 tú pegas 19 ahora tú no puedes estar llorando que perdiste que te o lo otro los negocios pagaron a cuartos ¿por qué yo me retiré ¿por qué yo me retiré joven? conocido camino el trabajo y el ahorro simplemente y no conocí más nada el trabajo y el ahorro pero me fallé a trabajar y ese estudio en 84 era una mina también y la otra la vega que la vendí que le vaya bien a todo hay comida para todo pero hay que trabajar hay que hacer la cosa bien hecha de manera que estoy disponible un momento para todos antes de todo también quiero felicitar a mi amigo Roberto Jerónimo ese cotizado periodista por hacer un conversatorio tan interesante como él esta noche también quiero que todos elevemos una plegaria al rey del merengue Joséito Mateo que me enteré que está pasando por una situación de quebrante de salud y también me enorgullezco en decir que soy San Cristobalense como el catedrático José Tejeda que a partir de hoy yo quiero que pedirle al periodista Roberto Jerónimo que se le se le diga a la acrobante que se nombre al señor periodista José Tejeda como catedrático del merengue en la ciudad de Nueva York que se te orgulloso José de San Cristobalense gracias ahora bien mi pregunta es ¿por qué no se anima de nuevo José Tejeda si te dicen que el merengue es lo mismo y lo que falta es un empresario ¿por qué no se anima y vuelve para que nosotros sigamos los nietos los nietos la familia mi esposa me la me la lo siento mucho la próxima pregunta Daniel por aquí traigalo si para el señor José Tejeda José Tejeda los cannavales del merengue en qué periodo usted habló de unos 15 de manera consecutiva por favor sería bueno especificar las fechas del 79 del 79 hasta el 92 hasta el 95 el año de merengue fue primero en el 77 usted trajo a la Santa Cecilia si del 77 bueno los cannavales del merengue comenzaron en el año 79 bueno yo puedo agregar también que aunque se está hablando de merengue como ustedes saben yo tenía la exclusividad de Nueva York de Julio Iglesia Luis Miguel José José Juan Gabriel Rocio Jurado Isabel Pantoja Ladurcal y Camilo Sesto y el Chavo de los Ocho el Chavo de los Ocho eran 20.000 y el alma le faltó una gloria 3 Daniel ah también verdad este son tantas son tantas ok después de esa pregunta a los que sea miembro de acrobarte y trifolio creo que allá hay una pregunta ya quedó contestada Miguel Ángel creo que tiene ok por aquí o y una cortica la 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 Gracias.